Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Muchas gracias amiguitos, Dios les bendiga. Bueno, en esta hermosa tarde les traigo un delicioso pan. Vamos a hacer nada más y nada menos que unos cuernos rellenos de queso. Vamos, por favor, acompáñenme en la receta. Gracias. Ok amiguitos, aquí están ya nuestros ingredientes. Tenemos aquí dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra. Eso es lo que tenemos. Vamos a hacer nuestra fuente. Ahí está. Y aquí tenemos media taza de leche. Tibiecita, tibiecita, muy tibiecita. Ok. Y 10 gramos de levadura seca. Ok. Y tenemos aquí 55 gramos de mantequilla, o ya sea 2 onzas. Tenemos vainilla al gusto. Tenemos un puñito de sal, de una vez se lo ponemos. Y tenemos dos huevos. Ok. Eso es lo único que tenemos. Vamos a que se nos deshaga bien la levadura. Para que la podamos trabajar. Alright. Very good. Un saludo ahí para todos los amiguitos. Ya les bendiga. Espero les esté yendo bien. En su enseñanza de hacer sus panes. Ok. Muchas gracias. Excelente. Mire. Cuando no se les olvide ponerle la leche tibia, déjenla ahí un ratito. Ok. Déjenla ahí unos 5 minutos para que se les deshaga. Porque si la dejan así entera, entonces ya en la harina ya amasado, les va a costar que se les desarrolle. Ok. Ahí déjenla, no se preocupen por eso. Denle su tiempo. Ok. Miren, aquí se ve. Con la leche es un poquito más complicado deshacer la levadura. Y no debe de estar caliente la leche, sino es una cosa muy tibia. Porque si lo ponen caliente, entonces lo que hacen es quitarle, descomponer la levadura. Ok. Ya no va a tener la misma fuerza para poder trabajar. Ok. Igual, cuando hacen una masa, si la llevan al sol o en un lugar muy caliente, también la descompone. Ok. Tiene que ser una cosa así como muy tibia, para que le dé un calor, un calorcito rico a la levadura, al pan ya hecho, a la masa. Para que ella crezca bien bonito. Si es muy caliente, se les descompone. Y si es muy frío, nunca va a desarrollar. Ok. Bueno. Entonces, ahí está. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a amasarlo. Y ya amasado, le vamos a dar unos 20 minutos de reposo. Y para ahí es donde yo les digo. Yo lo voy a meter a mi horno y mi horno ya tiene, yo le di dos minutitos que se calentara. Y ese mismo calorcito, es el que va a estar ahí. Apago el horno, solo dos minutitos. Con ese vapor, es el que vamos a hacer que nuestra masa se fermente. Ok. Podemos poner, meterla en una bolsa, como ustedes han visto, que yo lo hago en una bolsa. O lo pueden poner en un recipiente de plástico, que es más fácil. Ok. Alright. Very good. También. Por favor, ponle bien atención al video. Para que no les falle, porque hay personas que a veces les fallan sus recetas porque no se dan cuenta bien del video y de que se trata, ¿verdad? Por eso es que pasa eso. Bien amasadito. Darle con fuerza. Y si tienen una maquinita, pues mucho que mejor. Ok. Le vamos a dar unos cinco minutitos de amasado. Ok. Por favor. Ok amiguitos. Así que, miren. Vamos a poner un poquito de aceite. Para que no se nos pegue mucho en la bolsa. Vamos a guardarlo aquí. Y le vamos a dar 20 minutos de reforzo. Así bien. Y lo voy a guardar en el horno, como les dije. Yo siempre lo pongo en una charolita así. Y lo dejo ahí guardadito. Por 20 a 30 minutos. Depende cómo esté el clima. ¿Sale? Ok amiguitos. Miren. Ahí está, miren. Alright. Very good. Y si le ponemos aceite a la bolsa, pues ya nos queda así. Miren. Excelente. Ahí está. Bueno. Ya le quitamos su altura. Vamos a hacer, vamos a ver cuántas, seis piezas que ahora nos van a salir. Seis piecitas. No, vamos a sacar cinco piezas. Porque quiero que salgan de buen tamaño. Ok. Alright. Very good. Ahí está. Voy a ponerle aceite. Así. Ok. Ahí las vamos a dejar un tantito que se aflojen. Porque si no, queda muy... Nos va a costar estirarlo. Entonces tienen que aflujarse ahí, ok. Vamos a poner acá, sí. Porque cuando vengamos lo vamos a estirar acá. Acá tengo queso. Este queso filadelfia. Ok. Queso crema. Vamos a... Aquí le pueden poner ustedes azúcar granulada. Ok. Al gusto. Si ustedes no lo quieren muy dulce. Ya ustedes... Solo ponganle un poquito. No mucho porque... Para que no... Si le ponen mucho. Se les va a derretir en el pan. Y entonces... Se va a salir, ok. Entonces... Y con un poquito de azúcar. Les queda excelente. Ok. Por favor. Yo lo voy a... A media... Son un... 112 gramos de queso que vamos a ocupar aquí. Le puse lo que son dos cucharadas de azúcar. Ok. O cucharada y media. Por ahí quedó. Ok. Así. Y lo tallamos así. Miren. Eso es todo. Para que en el cuerno salga... El sabor... Directo de la... Del queso crema, ok. Ahí está. Bueno. Ok. Entonces ahí lo dejamos. Y... Esperemos que se aflojen y ya las hacemos. Ok, amiguitos. Vamos entonces... A prepararlo. Voy a agarrar un poquito así. De... De manteca... Vegetal. Para no poner... Aceite. Para que... Podamos... Estirarlo bien. Bien. Ya que lo tenemos bien estiradito... Venimos y juntamos aquí. Bien juntadito. Así miren. Ok. Y... Le vamos a poner aquí su quesito. Ok. Ahí está. Y venimos. Si ustedes pueden... Hacerle esta vueltecita... Pues se la hacen. Así miren. Y nos va a quedar así. El puerrito. Ok. La charola ahora tengo con aceite. Alright. Ahí está. Vamos entonces. Ahora... Los que quieran... Los que puedan hacer esa vueltecita. Los que no. Ahorita les digo como... Lo van a... Hacer. Aquí debe de quedar delgadito. Aquí en esta punta no. Ok. Aquí. Si gustan hacerle así. Pues... Hacerle ok. Van juntando. Así miren. Y dan la vuelta. Eso es todo. Le ponen el queso. Así. Y solo van a enrollar. Nomás estiren aquí. Esta puntita para atrás. A no... A no reventarla. Y así. Y la pegan atrás. Ok. Así miren. Como esta. Se pega atrás. Para que no se les... Voltee. Vamos con otro. A verlo acá. Esta parte. Es la que tienen que adelgazar. Esta miren. La de acá. No. Esta le hacen acá. La estiran. Ok. Aquí le ponen. Ay perdón. Ya está. Me enfoqué en el... Bueno. Entonces va acá. ¿Se dan cuenta? No hombre. Se le van también las cabras. Bueno. Aquí. Le ponen su quesito. Con el afán de querer enseñar bien. Bueno. Acá. Y solo venimos. Regresando para acá. Y... Así. Jalamos aquí tantito. Y así miren. Y ya nos quedó. Ahí está. Vamos con otro. Vamos con otro. Vamos. No se les olvide ponerle un poquito de manteca vegetal. Ok. Si le ponen aceite se les va a regresar. Tiene que ser manteca vegetal. Ahora lo vamos a hacer. Más. De una forma más fácil para ustedes. Ok. Ya no para no darle esa vuelta. Digamos si ustedes no pueden darle esa vuelta. Solo lo van a levantar. Así. Y le van a dar vuelta acá. Y estiran acá. Pegan aquí con la puntita. Y le ponen su quesito. Así miren. Entonces. Les va a ser más fácil a ustedes. Y aquí. Ya solo vienen. Juntando. Así miren. Y aquí le pegan. Y ahí les quedó. Miren. El cuerno de queso tiene que traer estas. Este es el adornito. Que tiene que salir. Ok. Vamos con el otro. De la misma manera. Así de fácil para ustedes. Ok. Vamos pues. Estiramos aquí. Aquí adelgazamos. La parte esta no. Solo esta. Lo que es como. De largo. Como 30 centímetros. Y aquí. Lo que hacemos es estirar. Así. A lo ancho. Y venimos. Y juntamos así. Juntamos toda la puntita. Que quede bien pegada. Y lo venimos recogiendo de esta manera. Y como no podemos darle esa vuelta así. Entonces lo que hacemos es aquí. Solo levantamos. Y ponemos aquí. Y vamos a estirar acá. Pegamos con la puntita. Y agarramos nuestro queso. Ok. Que no quede nada. Así. Aquí. Venimos. Y venimos juntando. Así miren. Y esta puntita. La subimos aquí atrás. Y ya nos queda. Miren. Quedó. Todas las líneas. Tienen que quedar. Ok. Bueno. Ahí estamos. Ahorita que salga. Que ya esté. Crecidito. Lo vamos a. A untar de huevo. Para que ustedes. Vean como quedan. Untaditos así. De huevo. Ok. Sale pues. Bueno. Ahí está. Miren. Los cuernos de queso. Vámonos pues. Ok. Lo vamos a dejar crecer. Ok. La vamos a dar unos 15 minutos. Ok amiguitos. Miren. Como se nos crecieron. Miren. No hombre. Bárbaro. A ver este. Para que no se nos pegue. Ok. Miren. Es lo que les decía. Si le pegamos las puntitas. No se nos va. A abrir. Ok. Pero si no se las pegamos. Se abre. Ok. Bueno. Entonces vamos a. Como ya está muy crecido. Le vamos a poner. El huevito. Con. Una servilleta. Para poderlo untar. Sin que se bajen. Ok. Así miren. Así. Y nos van a quedar estos. Deliciosos cuernos de queso. O. Híjole. Súper delicioso. Ok. Muchos le llaman pan colombiano. Así le llaman. Aquí en Estados Unidos. Pan colombiano. O ya sea. Cuerno de queso. Ok. También. Súper delicioso. Ay. Ay. No hombre. Estos. Son súper vendibles. Aquí en Estados Unidos. No. Estos cuernos no tocan suelo. Estos se venden de volada. Ok. Ahí está. Bueno mi amiguitos. Los vamos a cocinar a 350 grados Fahrenheit. O ya sea a 180 grados centígrados. Por. 20 minutos. De 20 a 18 minutos. Ok. Vamos. Ahí está. Miren. Tienen que quedar bien. Bien untaditos. Ok. Traten la manera de que. Partes que ustedes vean. Que están secas. Júntenlas bien. Ok. Ahí está. Excelente. Bueno. Bueno mis amiguitos. Ahí está. Miren. Vámonos entonces. Al cocimiento. Ok amiguitos. Miren. Está caliente todavía. Miren. Miren como quedaron nuestros cuernitos. Ya saben que estos son cuernitos de sal. Riquísimos. Deliciosos. Ok. Luego haremos unos. Ya de dulce. Ok. Pero miren. Qué bonitos quedan miren. Deliciosos. Cuernos. De queso. De sal. O ya sea. Colombianos de sal. Ahí está. Riquísimos. Vamos a esperar que se enfríen. Para probarlos. Ok. Ok amiguitos. Y ahí están. Miren. Están. 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 Súper. Deliciosos. Miren. Miren. Cómo se ve la textura. Miren. Qué cura. Ay. Ahí está el queso. Pero está caliente. Ahí está. Miren. Ahí está. Ok. Bueno. Ok amiguitos. Muchas gracias. Miren. Ahí están. Miren. Los cuernitos de sal. De queso. Ay. Una belleza. Miren cómo quedaron. Bien formaditos. Igualitos que los que se hacen de dulce. Nada más que estos son de sal. Miren. Riquura. Ahora vamos a. Acá probar. Ay. Hasta tostaditos. Están. Miren. Miren. Con su quesito. Miren. Ay. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Deliciosos. Por favor. Por favor. Vean bien la receta. Para que les quede igual. Tiene la textura. De un bolito así. Rico. Bárbaro. Bárbaro. Muchas gracias amiguitos. Dios les bendiga. Gracias por compartir mi video. Por darle like. Y gracias por sus comentarios. Sus, sus, sus. Por sus comentarios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.